Muy buenos días, queridos estudiantes, bienvenidos a nuestra clase de matemáticas. El día de hoy vamos a realizar actividades propuestas en nuestra plataforma NormaClick para reforzar temas vistos durante esta semana. Nuestra primera actividad, vamos a reforzar las fracciones equivalentes. Entonces encontramos en los recuadros de la parte superior las fracciones 1 medio, 3 quintos y 3 cuartos. En la parte inferior encontramos varias fracciones, las cuales son equivalentes con ellas. Entonces lo que vamos a hacer es, vamos a arrastrar las fracciones que sean equivalentes con cada una de ellas y la vamos a llevar al recuadro de la parte superior. Bueno, en nuestra segunda actividad también vamos a repasar fracciones equivalentes. Encontramos al lado derecho fracciones que son equivalentes con el grupo de fracciones que se encuentran al lado izquierdo. Entonces vamos a relacionar, por ejemplo, tenemos en la primera 8 cuartos, 60, 30 avos, 30, 15 avos. Todo este grupo es equivalente con cuál de ellas. Entonces recordemos que las fracciones equivalentes son aquellos grupos de fracciones que aunque se escriban con diferentes números, representan la misma parte de la unidad. Es lo mismo decir que tenemos 8 cuartos, que tenemos 60, 30 avos o que tenemos 30, 15 avos. Es la misma parte de la unidad. Entonces vamos a buscar la fracción con la cual se relaciona aquí al lado derecho. Bueno, nuestra siguiente actividad es fracción como comparación. Entonces recordemos que las fracciones pueden ser como parte de un todo, como parte de un conjunto, como una comparación o como de un número, ¿cierto? Entonces tenemos situaciones problema en donde dice a 5 de cada 8 personas les gusta el pan. No les gusta el pan A, entonces recordemos que para que se complete una unidad, el numerador debe ser igual al denominador. Entonces, ¿cuál de estas cuatro posibilidades completa una unidad? Sumado con 5 octavos. Bueno, en esta siguiente actividad tenemos fracción como comparación. Vamos a calificar si las situaciones planteadas son verdaderas o falsas. La razón entre niños y niñas es 2 a 9. Entonces, ¿hay 11 estudiantes? ¿Esto es verdadero? Si 12 es a 9, son 11 estudiantes. Por cada 3 niños hay 2 niñas. Como hay 12 niños, entonces hay 10 niñas. Si 3 es a 2, ¿será que 12 es a 10? Un kilogramo en la luna son 6 kilogramos en la Tierra. Entonces, ¿30 kilogramos en la luna son 180 kilogramos en la Tierra? ¿Será que estas fracciones equivalen? ¿Se complementan? Bueno, también vimos cómo ubicar fracciones en la recta numérica. Entonces, tenemos en los recuadros, dice, clasifica cada fracción de acuerdo con su posición en la recta respecto a un medio. Entonces, ¿qué significa la recta un medio? Es decir, una unidad partida en dos partes y de la cual recorremos la mitad, ¿cierto? Recorremos uno de dos. Entonces, las fracciones que se encuentran aquí en la parte inferior, cada una de ellas de acuerdo a la recta partida en dos, quedarán a la izquierda de un medio, exactamente en un medio, o a la derecha del medio. Entonces, consiste en que arrastremos cada una de las fracciones de la parte inferior hacia los recuadros de la parte superior. Bueno, niños, estas son nuestras actividades para el día de hoy. Ingresamos a la plataforma NormaClick y las resolvemos. Quienes deseen pueden únicamente ver el video y resolverla en grupo en nuestro encuentro por Zoom. Posteriormente, vamos a resolver en el libro los puntos 4, 5, 6 y 7 de la página 77, que también nos refuerza los temas que hemos trabajado durante esta semana. Les deseo un excelente día y que Dios los bendiga. Gracias.